Hola, soy Paulina Monsalves, cofundadora con mi hija Alejandra de MamiTú Chile. Este es un emprendimiento que nace de la necesidad de poder tener a nuestros bebés protegidos de la humedad de la babita y de todo lo que tiene que ver con las glándulas salivales y todo lo que es el periodo de la dentición. Así partimos. Luego empezamos a trabajar, como ustedes pueden ver, tenemos varios diseños de baberos y también tenemos tallas, que no siempre puedes encontrar tallas para recién nacido o para los meses intermedios. Eso es súper importante porque tu bebé tiene que estar cómodo. Segundo, también tenemos accesorios que van en combinación muchas veces con nuestros baberos. Tenemos gorritos también para que estén abrigaditos y calientitos. Y tenemos ahora, sacamos una línea nueva que es para jugar, que son estas pecheras que son impermeables que te pueden brindar un montón de posibilidades para que tu hijo experimente tanto con pintura, puede ser arcilla, puede ser masa, todo lo que tú puedas para que él experimente y pueda tener motricidad gruesa. Te cuento que también tenemos una línea completa unisex con puros tonos nude por si acaso quieres hacer un regalo y no sabes qué es lo que viene en camino puedes tener la opción fácilmente de que tu quieres un buen producto y vas a quedar como reina. Nosotros trabajamos en la comuna del Bosque, yo vivo aquí en Capitán Návaro donde nos puedes encontrar fácilmente a través también de las redes sociales en Instagram como MamiTú.Chile y Instagram MamiTú.cl ¡Te esperamos!